Pide perdón, habla en la clara, donde pongo el ojo, pongo la baja, ojo por ojo, miente fulgente, poco a poco, muere quien miente, pide perdón. Esta es la TIE, con la vista más hermosa de la vida, esto es hermoso aquí, vean las montañas con los pinos, zonas de nieve, vean que bonito, he estado para acá del oeste, son bonitos, estoy ahora mismo en Utah, un pueblito ahí raro, no se ni como se llama, pero ya paseé a Arizona, cogí una, como casi dos horas, tráfico parado por construcción, pero aquí llegamos y aquí vamos a pasar la noche, mañana nos vamos tempranito, así que nos vemos, hasta la próxima. Buenos días, buenos días, les cuento que me ando levantando ahora, súper tarde, en verdad no tarde, bueno sí, son como las 7 y media, me quería levantar a las 5, pero, bueno, ya nos vamos, lo bueno que tenemos tiempo, y aquí estamos haciéndonos desayunitos, ya compré cafecito, mire aquí tengo el pancito, lo bueno de nosotros siempre tener cositas en la nevera, porque se ahorra dinero uno, y tiempo, y a veces tú vas a lugares que no hay comida, miren como yo tengo mi nevera, es importante siempre tener, siempre tener sus cositas para picar, cositas que se pongan en el microwave, frisadas, también cosas que no necesiten nevera, como los espaguetis, esto, cosas así, ¿verdad? lo que uno nunca sabe, agua es importante, y comida, y bueno, de todo, ahí nos vemos al ratito, ya nos vamos. Quiero disparar por un segundo, a veces se me vino al lado. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Miren que bonito esto, aquí. Bello, bello. Esto hoy es saliendo de Las Vegas, todas las 15, pasando Arizona, Utah, y después del 70, hasta llegar a Denver. El que haya cogido por aquí sabe lo bonito que es. Y hay de todo, hay, hay rectas que son más derechas que una recta. Y hay curbotas, hay subidotas, hay bajotas, todo en grande. Mira, ahora mismo aquí vamos a 55 millas por hora. Y yo creo que lo que tengo es, yo creo que lo que tengo son 20 mil libras. Y aquí todo, todo en grande. Pero es bello, bello. Yo creo que este, yo he pasado por aquí antes, pero hace muchos años. Y yo creo que este es uno de los, de los lugares más bonitos para correr un camión. Y el 84 también me gusta mucho allá en, lo coge allá en Utah, yendo para Portland, Oregon. También es bonito. Yo no sé si me han escuchado antes decir que yo prefiero quedarme en el este. Yo creo que por dos razones, porque yo allá conozco, yo conozco el este de rabo a cabo. Donde quiera, yo sé dónde están todas las trucks buenas, están las malas, dónde coger, dónde evitar tráfico, a qué hora. Y la segunda razón es que hago más dinero también. Porque cuando yo, yo voy para acá, para el oeste, pues las cargas son más largas, ¿verdad? Yo puedo tener cargas de 2 mil millas, 2 mil 500 millas. Una carga nada más. Pero a mí también, aparte de que me paguen por milla, también me pagan por la carga. Porque depende de la carga que sea, depende del peso también. Usualmente son 300 dólares por, por hacer la carga, que me pagan extra. Entonces yo en el este hago más carga. Yo puedo hacer 4 cargas en una semana. Y viniendo para acá son 2, a veces hasta una. La semana pasada fue una la más. Yo hice... Yo creo que hice 2 mil ocho o 2 mil 900 millas. Y bueno, por ahí, no sé. Tenía salida de Fallefio, cargado para California. Esas fueron dos mil tres y pico, casi dos mil cuatrocientas yo creo. Y después de vacío, que también me pagan para la pega. Pero yo estaba en Patterson, California. Que es por ahí cerca de San José, San Francisco, por esa zona. Y eran 500 millas vacío. O sea, por ahí, 2 mil 900 millas por ahí. La semana pasada. Pero solamente fue una carga. Si yo hiciera un ejemplo, dos mil 500 millas. O tres mil millas. Con cuatro cargas. Muy fácilmente son mil dólares más en el cheque. Hoy también, el diésel es más barato. Depende en dónde, ¿verdad? Pero... Virginia, Tennessee, Georgia. Este... Mississippi. Incluso Texas, Louisiana. El diésel es muy barato comparado con... Yo ahora mismo eché aquí con... Estaba... No acuerdo ya. La cuestión es que tenía 70 centavos de descuento aquí en Las Vegas. Y me salió a 3.80 el diésel. Con 70 centavos de descuento. Y eso es lo que está allá. Tú estás, Georgia. Eso es lo que está el diésel. La 3.80. Y yo he estado echando diésel a 3 pesos. A 3.20. La semana pasada. Creo que a lo mejor debería ponerla... La intermitente. Si, miren. Es bonito, bonito. Esto es lo único malo. Ya en el 15 es chévere. La mayor parte del resto también, ¿verdad? Ahí cuesta y de todo, pero... Ahí hay... Ahí tú vas a guiarlas ahí a línea recta por una hora, una hora y pico. Pero ya cuando te montan en el 70, especialmente... En la línea de... En la línea de... En la línea de... De Denville ahí, pues... Tú sabes. Pero yo lo cojo suave. Yo iba a 80 allá en el 15. Y yo como una hora iba a 80 porque tenía el viento de espalda. Empujándome. Yo iba a 80 por ahí. Y el speed limit era a 80. Pero ya por aquí ya 65 voy. Porque tengo el viento de lado y... Y... Estamos en una máquina. Así que ya lo saben. Tenemos 490 millas para ir. Esto se entrega el lunes. Hoy es sábado. Llegamos allí ahorita y vamos a hacer un reset de 34 horas. Que yo creo que me hace falta. Y... Creo... No estoy 100% seguro todavía. Pero creo que de Colorado... Vamos para Texas. Según me dijeron, pero... Pues todo puede cambiar, como siempre. Después de Texas vamos para Fayetteville otra vez. A recoger cocina que van para... El estado de Washington. Así que bueno. Miren, a Cruise Control. Suavecito. Para no... Aunque yo... Pues ando liviano. Pero si puedo andar por 40 mil libras. Aquí... Eh... Aquí... Han habido un... Un montón de accidentes. Cuando tuve accidentes de camiones... De camiones... Salen hasta las noticias. Son aquí en el 70. Aquí salió el... El camionero este de... De Cuba que... Eh... Verdad... Que al pobre le querían meter... Yo creo que no... Ni más... Yo ni sé, bro. Le querían meter cadena perpetua. Esto es inesto aquí. Cuando fue un accidente. ¿No? Pero fue por... Fue por esta zona. Bueno, en Colorado. Porque va muy rápido. Y aquí... Pues como les digo. Aquí hay dos cosas que tiene que estar pendiente. Que no se te caliente el truck. Subiendo. Ni se te calienten los frenos bajando. Porque ya... Todavía está bueno. Pero aquí van a ver subidotas. Que son de millas y millas. Y bajadas de millas y millas. Y no. Así que si tú andas con 40.000 libras por aquí. Y bajas freno limpio por ahí para abajo. No va a llegar. A cualquier camión. Puede ser 2025. O sea, te van a carretar los frenos. Así que ya lo saben. Bueno. Nos vemos un rato. Mi gente. Me paré aquí en un lugar. Que yo me había parado antes. Y... Bueno. Por poco me lo paso. Pero me acordé. Pero nada más... Bueno. Ya que me paré. Voy a coger los 30 minutos. Pero quería enseñarles. Para que ustedes vean. Lo bonito que es esto. Y... Miren. Que belleza. Miren. Que belleza. Paraíso esto, ¿eh? Aquí hay un montón de gente con... Con. Un carro. Miren. Un. Un. Y. Un. y aquí yo creo que esto es para para carros porque no esto es un aumento para los camiones solamente para carros pero pero no hay sign que dice que no que no nos podemos meter aquí entonces hay una está en la carretera y está esta línea aquí que vive bien grande y aquí me estacioné todavía estamos en Utah pero estamos por salir de Utah fíjate hubiese visto el hubiese visto la milla para decirle exactamente dónde estoy pero obviamente estoy yendo para el este así que lo único malo de este lugar son los baños tienen unos baños que son para hombres y mujeres son dos nada más no hay lavamanos solamente un toilet y son bien sucios solo que no les recomiendo que vayas al baño aquí pero mire qué bonito es esto miren el cañón y miren miren para el que no crean en Dios el que no crean en Dios tiene que venir para acá el que me diga el que me diga quién hizo esto pero miren qué hermoso bueno vamos a caminar para allá un poco para ver si pueden si pueden mirar un poco para allá abajo no me gusta a mí grabar mucho cuando hay gente porque se le quedan mirando a uno quien dice me estás grabando pero miren qué bonito miren qué hermosura esto es donde estamos ahora mismo esto es una piedra bien grande aquí una piedra enorme qué hermosura quiero ir allá abajo no por aquí no se puede bajar vamos a ver si puedo bajar por aquí miren aquí la naturaleza me hizo escalera wow qué belleza miren señoras y señores no sé si pueden apreciar pero me está muerto quiero un día yo siempre quise ser piloto de aviación pero me da miedo a la altura miren qué belleza wow miren qué belleza hace viento también vale la pena pararse aquí y cogerse un brequecito del trabajo aunque sea media hora pero bueno ahí lo dejo voy a llamar por cámara a la familia también para que lo vean nada más quería decirle que acabo de salir y vi la milla y era la milla 105 del 70 este en Ferron, Utah y ahí está la rest area esa bonita donde estaba ¿qué tal? la fama p que no en la noche y ahí está Música Ata en Acerca de Denver, estoy como a dos millas nada más De mi destino Bueno, pero he cogido de todo Allá arriba en la montaña Estaba Como que recientemente nevó Y Estaba bien lento el tráfico Conseguí El tráfico parado como por dos horas Pero aquí llegamos Entonces voy a empezar el trozo bien chévere ahora Porque Eso por ahí son subidas y subidas Y bajadota, bajadota Voy a empezar el trozo bien chévere Ahora para Ya terminar el día Bueno miren mi gente, miren como me quedó El Camión de sucio El que estaba limpio Le voy a pasar un pañito a la goma Porque la goma La sal Echaba el cromo Y ya Como quiera Lo voy a tener que ir a lavar Bueno Veremos que Se ve ahí reciente Ahí abajo, no sé Eso no es de mi camión Quiero empezar el camión bien chévere Antes de apagarlo Porque como les dije Eso es una subidota Por millas y millas Bajadota Además de que yo con Con 20 mil libras Subiendo Subiendo las etapas a 40 Entonces me metí aquí en un parqueo reservado Que tengo que comprarlo Porque no hay parqueo disponible Hasta mañana Que Cuando me levante Y la goma y todo Porque ustedes No sé si Los que estén familiarizados Con esa área Allá arriba En En la Rocky Mountains La montaña Rocky Allá Eso son 10 mil 500 pies de altura Y la calle está Chava, chava, chava Bueno Bueno Disculpen el ruido Pero quiero Bueno Ya puedo apagarlo Ya Ahora Ahora me escuchan mejor Quería Antes de apagarlo Voy a inspeccionar A ver Que me venga en ruido Ni nada Porque Bueno Todo se ve bien Pero aquí Hasta ahora Le di una A cualquier camión Por más nuevo O viejo Que sea Si están en esa zona Siempre impresionenlo Porque la verdad Que el camión Coge una pela Ahí Lo grabé mucho más De ahí Porque Pues como le digo Estaba Como que recientemente Había nevado Y la calle Estaba toda mojada Llena de sal Y Y eso es Allí Horrible Conseguí tráfico Y todo Y pues es mejor Uno concentrarse Ahí Que estar pendiente De otras cosas Bueno Estamos bien So mi gente Ya estamos aquí En esta ciudad Estoy a dos millas De mi destino Estoy en Gordon Colorado Que barato Tal diésel Aquí Y Y bueno Espero que les haya gustado El video Hasta la próxima Este Bueno Hoy es sábado Aquí voy a estar yo Dos días Hasta el lunes A las seis y media De la mañana Que entrego Y creo que voy a recoger Por aquí cerca Para ir para Texas No sé Si directamente Voy para Texas O voy directo Para Tennessee Pero ahí Les dejo saber Así que se me cuidan Y gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video